Señor, hoy me muñozco ante ti para pedirte por todos mis hermanos en la calle, en especial por Costco. Señor, dale un encuentro contigo, como lo hiciste conmigo, que ellos entiendan que tú eres la verdad y la vida. Señor, dale entendimiento, cuídalo de las maquinaciones del diablo. Señor, ten misericordia, envíe un vallado de ángeles que los protejan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo respiro el aire que la vida me da y vos por el que me quita, la R15 grita y vas para donde nadie te visita. Me eres padre y yo estoy harto de escuchar la misma lata. Pula no quiere meterte, estoy desprestido, te atrata. Me eres malo, yo quiero estar tranquilo, cocodrilo, pero si hablan de matarme en ese flow yo no vacilo. Le doy medio culo a mato pa' que salgas, que los busques, que asegura nunca verte y que de ti ni me preocupe. La vida es una, cocu, ya yo tuve pa' mi fortuna. He visto a mi sicario desde que he estado en la cuna. He visto a loco ladrar como dueño de la luna, pero cae la noche y la muerte los vacuna. Esto es sencillo, cualquiera se presta pa' jalar el gatillo y la historia termina como la tal extrujido. Y entonces le abrí, le dijo, hijo, de la calle corre o terminas muerto como un poco a este torre. Chico, coco, abra los ojos, que Dios te está hablando. Tú no te imaginas de lo que te está librando. Yo siento que el diablo pa' ti algo está atrabando. No es lo mismo que tú tires, coco, que te estén tirando. Yo sé que yo tengo la doña, también tengo el nene, pero estos enemigos, unos bajan, otros que vienen. A mí no me conviene estar así, pero el que se revela me meten a mí. ¿Y esto es quien me va a pagar la escuela? El nene, coco y vela. Yo sé que estoy bregando mal, pero cambiar estas alturas por tu forma de pensar es como yo. Dejarlo todo pa' buscar el nazareno, sabiendo que después la calle me va a tirar veneno. Cojo la calle, te quitan la calle, nada te has devuelto. Mira tu tollo, mi sangue, eran hermanos tan muertos. Cojo la calle, te jala. Cojo la calle, ta ñoña. El pana tuyo te mata y siempre quedas con la doña. Abre los ojos, que estás ciego. What's up? Despierta, gana. Pierde tu hijo, tu familia y al final tú sos en vano. Si no me crees, coco, dale un con al chacar. Pa' que te diga que se siente si te matan un hermano de sangre. Y el sufrimiento viene al rato. Y los pañapullos se te visten de pilato. Chico, coco, siéntate que quiero contarte. Que anoche me llamó Tito, este Juan Amato. Y me dijo, bro, el mío, papi, estoy infernal. Tengo mis panas y ninguno me ha venido a visitar. Que si combo, que si chavo, que si guagua con los clavos. Que uno tiene par de pesos y te sigue 20 rabos. Que si matan, que si rocas y te tocan los acabos. Que tú quieres ser los jefes, nadie quiere ser el esclavo. Chico, coco, papi, no te vuelvas con la movie. Que en la fe de cuando caes con sus llorandos más bravos. En cada pueblo hay un barrio, y en cada barrio hay un punto, y en cada punto se mata, pero de eso es que se trata, papá. Recuerda, fader, que tú te puedes mover, pero esta calle a ti te hizo, y esa sí te dio crecer la inconsecuencia. Me siento en crimen, un tema de violencia. A veces me abochorno porque sé que si mala influencia, te lo juro, brother, que yo no sé ni qué escribir. Si siempre me piden lo mismo, de matar o de morir. Que si las hagas, los kioscos, que si se vende y no se fía. Y antes que yo era famoso, nadie me quería, nadie me llamaba. Yo andaba solo, es más, yo era feo. Ahora es diferente que fui yo, era el del vaqueo, el de las gatas, las vacas, el de los peines pa' las vacas. Ya yo llegué hasta aquí, te juro que nadie me saca. Yo estoy bien, mi hermano, y se le agradece la intención. Y espero tal igual que yo mantenga su oración. Chico Coscu, abre los ojos. Tú no entiendes que Dios es el que te está hablando. ¿De qué te valen tus pacas? ¿De qué te valen tus vacas? ¿De qué te valen tus puntos? Si tú vuelves a disfruto. Si cuando más te ranqueas, te visitan los deldeas. Cuando te toca la fea, de ti se olvida todo el mundo. Si Coscu, tú no te vuelvas, todavía estás a tiempo. Que tú quieres que te maten o te pase como a tiempo. Que Inocente lo encerraron y no cometió la falta. Que tenía cien amigos y solo dos le mandan cartas. Mera Coscu, yo creía que en la calle yo la amaba. Y la vida lentamente poco a poco me quitaba. Hoy estás pegado y mañana todo se acaba. Y en la noche yo sentía como el diablo me jalaba. Y me decía ponte los collares, ven donde pulú. Mata a tu gallina y te saco re pulú. Mera Coscu, yo te quiero y te hablo rey. Esos son demonios que se visten como reteros. Abre los ojos, lee Biblia que eso lo dice Pablo. Coscu estamos con Dios o estamos con el diablo. Y aunque me digan loco, mi camino es eterno. El tonto se ve lindo, pero es el del infierno. Mera Coscu, yo te quiero y te hablo rey. Mera Coscu. Mera Coscu.